En el día de hoy tenemos esta actualización de una computadora viejita de 2009 Vemos que aquí tiene un módulo de memoria RAM de, como pueden ver, 1 GB Y como solamente tiene un módulo y es un DDR2 Así que es un poco difícil conseguir módulos de 4, así que solo conseguimos un módulo de 2 GB Vamos a instalarlo Ya saben que debe de bajar hasta el fondo, ¿no? Escuchen el clip Perfecto, vamos a conectar Ya tiene energía ahí Conectamos Prendemos, ya prende aquí el ventilador Ahí ya dio video, es una marca Compaq Pueden ver Ahí está el menú de post Y va a entrar a un sistema operativo que está basado en Linux Que se llama Sor Ya tarda un poquito porque también no ayuda mucho el procesador Es un procesador de, aquí pueden ver, Compaq CQ 235 LAPC Es un Intel Atom 230 Venía con Windows 7 Starter Como pueden ver, 1 GB de memoria Vamos a meterle tal vez un Windows 7 En Windows 7 Professional y listo, ¿no? Con 2 GB de RAM Yo creo que sí va a funcionar Hoy en día También podríamos haberle cambiado el disco duro Pero pues No vamos a ponerle más memoria Porque 1 GB Pues ya no Ya no soporta nada 1 GB Y como vemos Esta versión trae Aunque es Linux Se le puede poner Word Y de hecho si lo abrimos el Word Se van a dar cuenta que es el Word No es una versión que digan Ah, sí, dice nada más hay Word Pero, pero es falsa, ¿no? Si es un Word No, no sé Esta, ¿no? Word 2010 ¿Killis Parisi? Bien listo, ¿no? Es un Word, es un Word Yo no sabía eso Que se le podía poner el Word En Linux Todos los días aprendemos algo nuevo Pero bueno Vamos a tener que meterle un Un Windows Un Windows De todas maneras Si me queda mejor esta Hay dos máquinas de esta Aquí está la otra Otra Compact Aquí está la La carcasa de esta Que estamos trabajando Ahorita, ¿no? Así que bueno Gracias por ver este video Esta fue una Actualización De una Compact CQ-235 La PC Si tienes esta Y la quieres hacer más rápido Puedes ponerle Un giga más de RAM Y te recomendaría que Cambiaras tu disco duro mecánico Por un estado sólido Como podemos ver Aquí tenemos un disco duro De estado sólido Que se le podría Poner Aunque sea de 120 Pero pues Para uso escolar Más que suficiente Este es su amigo Superúnico Josh Aquí haciendo Más videos para el canal No se les olvide suscribir Dejar su like En el video Manita arriba Y si quieres Ganarte una computadora De esta Suscríbete